Arriba las mujeres que no trajeron novio Yo pieno que pierde los negros Mi dos ejéster de tu kado Cuando me gira Si ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Había mejores pero quise desperdicar estar contigo! Si empezaras el horror para negarles ese palido y como estamos en la voz por estar con todo el mundo Saquen las luces de calentón para pues seguir mi turno Contigo a todos los gritos o tal vez para que no te pierdas todo Perdón que no te quito sueño, yo ya no se la perdí Lo nuestro no llegó más lejos porque no era necesario Es el castelo en los pasteles porque no habrá aniversario Para que ya no se disfruto de una bella compañía Agua en los dos dos que me gusta igual la noche que la día Te invitaba de los dos un quedazo dulce montar Más rico que la ama con la letra de la salsa ¡Sos,os,os,os! Y se empezará a ser el dolor para dejar de ser tu vida ¡Sos,os,os,os! ¡Oh,os,os! ¡Oh,os! ¡Oh,os,os! ¡Oh,os,os,os! ¡Hago mejor esfuerzo y se no perdí ¡Hago mejor esfuerzo! ¡Oh,os! ¡Oh,os! Si acaso me estás asesinado, pero por la doce día Ahora que ya no estás disfrutando, yo le doy la compañía Abuelo el truco que me gustaba de la chica día Me gustaba de los besos que era su dulce boca Hasta el día que la amo, por la letra de la zamba ¡Gracias por ver el video!